Empresa de Seguridad Privada Zona Alacrán JFA, dedicada a la protección profesional de bienes y personas. Nuestro sistema proactivo trabaja la seguridad desde la prevención y para ello nuestro personal es capacitado en seguridad y vigilancia, normativas legales vigentes, primeros auxilios, defensa personal integral, evacuaciones en caso de incendio. Zona Alacrán JFA, contáctenos al 11 54 57 04 88. Zona Alacrán JFA, contáctenos al 11 54 58.